Una orquesta con las gemas de cristal ¿Y dónde está Perla? ¡Se viene muchachos! ¡Diablo, Zamatista! ¿Va a cantar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer que nadie... ¡Qué hermosa historia de amor, ah! ¡Qué hermosa historia de amor! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Se aman! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Óyeme! ¡Eres divertido! ¡Esto sí es God! ¡Oh, lo hirgo! Amatista y Garnet apoyan esta relación Y así triunfa el amor, el amor heterosexual ¡Puta Greg se ve re enamorado! ¡Re enamorado! ¡Re enamorado! hacer por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Todos, todos. Todos. ¡Oh! ¡Pirla está celosa! ¿O será que también se mete? ¡Claro! ¡Ah! ¡Mira! ¡Trata de robarle la atención! ¡Ojo! 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 ¡Muchachos! ¡Ojo! ¡Se le paró, huevón! Este capítulo es sumamente sensual. ¡Se le paró! ¡Se le paró el gris, huevón! ¡Diablos!